Mi nombre es Gabriela Rosa Martínez, soy estudiante de la Escuela de Arte de Limoré en Cienfuegos y estoy cursando el tercer año en la especialidad de guitarra. En el día de hoy voy a interpretar un programa de concurso y quiero comenzar con el estudio número 6, el maestrario Bravo, continuar con la barra de Guacanales de Oscar Sanz y finalizar con la barra latinoamericana Sanz de Carlos López de Guadalupe de Sierra y Amaraes, también conocida como Peña Puebla. La barra de Guadalupe de Sierra y Amaraes 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video